Necesitamos la ayuda Que han secuestrado a Vajka Conti Hola Siri Miri ¿Cómo estás? Que necesitas mi ayuda ¿Qué pasó? Que han secuestrado a Vajka Conti Vale, estás con la Siri Branda en la vieja Varsovia Vale, ayer nos vemos Salami, Esmeralda y aquí están todas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es italiano ¿Me regalas una moneda Siri Miri? Gracias Siri Miri ¿Y tu hermanita? Esmeralda Esmeralda ¿Cómo te llamas? Esmeralda Esmeralda ¿Qué nombre más bonito? Sí, es peperoni, calabaza y piña esta Esa es armada Hay otra cosa Hay otra cosa No, no, no 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 Enrola al horizonte y no sé a dónde En dónde diablos la llevó En dónde diablos la metió Sola y triste Sola Sola y triste Sola Sola y triste ¿Dónde está? Quiero saber ¿Dónde la tienen? Vento a saber Si mi miri está dolido y ya viene listo para luchar ¿Dónde está? Quiero saber ¿Dónde la tienen? Vento a saber Sola y triste Si mi miri está dolido y ya viene listo para patear ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? ¿Dónde? ¿Dónde está? Quiero saber ¿Dónde la tienen? Devuélvame a Conchi Ratas de mierda Aplaudir, aplaudir Que está ahí que aplaudir La única Conchi es la máquina que nos propulsa en nuestra nave a Jolá Y le tenemos mucho cariño Se llama Conchi porque dos de nuestras mejores amigas Una de ellas está en el cielo Y por eso le pusimos el nombre y la queremos mucho Entonces, pues nada, con ella estamos viajando por el mundo Y nada, vinimos acá a Querétaro a hacer unas actividades y unos eventos Una exposición de las fotos que hago por el mundo Y nada, pues la dejamos en una tienda de unos señores Pues seguramente sean nuevos ricos Pensando que nos la cuidarían bien Y cuál ha sido nuestra sorpresa Que ya les avisamos que regresábamos a por la baica Porque nos tuvimos que ir a chambear Como somos pobres, pues teníamos que ir a chambear para ganar al robo de lana Y entonces, pues nada, ya les avisamos hace un mes Que regresábamos a por nuestra querida baica Conchi Y cuál ha sido nuestra sorpresa Que cuando llegamos a la tienda nos dicen que Conchi no está Y entonces, pues la verdad que nos llevamos un gran disgusto Nos dijeron que se la dejaron a alguien También nuestro casco Odín se lo dejaron a alguien Cosa que el casco es una de las cosas más personales de un ciclista Y entonces, pues nada, ayer con la sorpresa no subimos reaccionar Y entonces esta mañana les hemos dicho que queremos nuestra baica Conchi Que esté en la tienda para ir a recogerla Y cuál ha sido nuestra sorpresa Aparte de escuchar muchas mentiras y muchos cuentos chinos Cuando nos han dicho que ahora, porque la baica Conchi ha estado en el escaparate En exposición de una bicicleta viajera Toda la ciudad de Querétaro y los ciclistas de Querétaro han disfrutado Y han podido ver nuestra baica y tocarla Y cuál ha sido, y la han utilizado para promocionar nuestra marca de bicicletas Que es Orbea, a la cual agradecemos mucho Y nada, pues resulta que ahora nos han dicho que nos querían cobrar 4.000 pesos por la pensión de la baica O sea, que nos han secuestrado la baica Conchi Y encima nos piden un rescate de 4.000 pesos los ricos Pero ellos pensaban de que somos pobres y no tendríamos lana para recuperarla Pero cuál es la sorpresa de que esta Navidad ha sido muy mágica Y hemos recibido muchos regalos Por lo cual es uno de los pocos momentos que realmente tenemos lana Y la estamos compartiendo con nuestros amigos Entonces, ahora iremos con el dinero Y ya no tendrán excusa para devolvernos nuestra baica Conchi Mira, Kui, que nos han dicho que quieres ser un youtuber Y ya sabes que nosotros somos youtubers Y nos gusta mucho mostrar la realidad en nuestros videos ¿Se te ocurre algo que podríamos hacer para rescatar nuestra baica? Pues la verdad, no sé, a mí se me ocurre hacer un video así como rescatando a Conchi Pero la verdad, pues yo no tengo cámara, no tengo equipaje No tengo... No vengo armado Pues, ¿qué te crees? Que no teníamos un regalo Sabemos que en Navidad no ha llegado todo lo que querías Sabemos que necesitas una compu para editar los videos Que no tienes cámara Pero yo te voy a regalar mi equipo Que somos profesionales Y queremos que tú también seas un gran profesional ¡Ahh! ¡Woooh! ¡Woooh! Si quieres ponla en el piso y ahí vas a pasar ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Más cajas! A la Ingrid le gustan las cajas. ¡Dios! Sencillamente, aquí te bajas la aplicación de Sony y entonces podrás operar desde acá la cámara. Pero también tienes la posibilidad de tener la cámara. La cámara... ¡Ups! La cámara también la podrás poner donde tú quieras. La puedes poner en cualquier lugar y podrás operar la cámara desde acá. Entonces te da la libertad de trabajar. ¿Te gusta? No sé qué decir. Espera. Seguimos. Caja 1. Lo primero. Caja 1. ¿Y ahí qué tienes? Mira. Anda. ¿A qué le sabes? También sabemos que cuidas muy bien de tu hermanito Diego. Esta es una playera pirata para tu hermano Diego. Siguiente caja, por favor. Es que se me ha tirado aquí el cinto. Un palo. Un palo. Como sabrás, siempre llevamos una bandera pirata en nuestra baica, ¿no? Pues esa es tu bandera pirata para los rollers de Querétaro. Para que la lleveis siempre. La va, la va. Bien. Te preguntarás qué es eso, ¿no? ¿Qué puede ser? Para... No sé cómo es, ¿no? Para... Está de moda. ¿Qué está de moda ahora? Los selfies, ¿no? Ah. ¿Qué te parece? Ábrelo. Es... Ábrelo para fuera. Estira. Eso es. Mi marita de Harry Potter. Entonces, ahí podrás fijar la cámara y desde el celular podrás controlar y hacer los selfies que tú quieras. Bien. Hay más, ¿no? Ya. Hay más. Hay más, ¿no? No, por chico. Esto es para que lo puedas poner o en el carro de papá o en tu bicicleta. Tiene una ventosa y ahí podrás poner el objetivo. Oh. Con ventosa para que puedas hacer traveling. Lo puedes poner en una tabla de skateboard también para hacer traveling. Lo que tú quieras. ¿Cómo va? ¿Va bien? Me han traído mejor que... Andá, pues espera. Te falta... Ahí hay un palitrón que... ¿No hay un palitrón con una varita por acá? Ah, sí. Bien. Ah, este. ¿Sabe lo que es eso? No. Desplígalo. Se va a tardar un poquito. Bien. Sí, bueno, aunque no entré más o menos. Ese es el stick grande. Eso es para que lo pongas en la baica y la bandera pirata de Sirimiri. Está pintado con colores fluorescentes. Y esta es para... Enseña. ¿Ves que hay una banderita pequeña ahí? Sí. Pues esa es para que la pongas en la parte delantera de la baica y tendrás esto. Pondrás acá la bandera. ¿Puedes girar esto? ¿Puértele? Podrás poner la bandera y podrás ser visible por la noche con tu bicicleta. Ya, pues por eso. Vale. Pues otra cajita. Todavía falta. No pasa nada. No, eso de los chinos ya sabes. Venga, vamos. Deja, déjalo así por encima. Bien. Sí, seguimos, ¿no? Cuidado, eh, que no se caiga porque ahí está el mayor tesoro de Sirimiri. Cuidado, eh. Esa es una playera para tu papá. Que el papá se le ve contento. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué dice? Eso es muy importante. Atención. Día para enseñar. No molestar. ¿Estás ensoñando, Cui? Sí. Eso es para la bandera pirata, para la luz. Está bien. Luego ya lo ajustas. Un mouse. Un mouse para tu futuro MacBook. Y aquí está el tesoro más importante de Sirimiri. Ábrelo con cuidadito, por favor. Mucho cuidado. Con mucho cuidado. No, no, sí, no, broma. ¿Tienes esa playera para ti? No, más. Abre, abre, que hay más paquetes. No había más, no había más. Con cuidadito, eh. Más, cajón. Más. No, tranquilo, que no explota. Ese es el disco duro con todos los videos de Sirimiri, para que los edites, para que los compartas. Dile algo a Sirimiri, ¿no? Agarra a Sirimiri. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Serás un buen youtuber? Te prometo que sí. ¿Pero no harás famoso a gente estúpida? Todo youtuber para hacer un buen trabajo necesita una compu, para editar sus videos y hacer un bonito trabajo. Sabemos que tú estás ahorrando dinero para comprarte tu compu, por eso te hemos regalado una hucha cochinito, pequeñita, y dirás, ¿y por qué tan pequeña? Porque en esa hucha solamente van a entrar billetes de mil pesos y tendrás tu compu. ¡Al rescate de cochi! ¡Al rescate de cochi! Para allá, para allá, para el otro lado. Vamos a empezar a grabar. Yo grabo audio, tú grabas video. ¿Te lo acuerdo? Ahí. Y provocó. No.